Estamos volviendo contra me dais Tomate el palo de ahi, casi reviviendo ahi Peso indígena mental, hijo de puta A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Bué, bué amigo, ¿sabes que? Saca clip de esto, Ox Si, en el pan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?